Hola, buenas noches a todos. Bueno, este es un vídeo en el que voy a utilizar la herramienta de región de vista, región de plano, perdón. Entonces les voy a enseñar cómo funciona. Esta herramienta es útil para cuando tenemos elementos que de pronto están por encima del rango de vista o por fuera del rango de vista y necesitamos que se vean pues por alguna razón en un plano de presentación o en una vista de detalle. Entonces lo primero es que voy a colocar aquí una ventana y vamos a observarla en una vista 3D. Entonces la tengo acá, pero hay veces que necesitamos hacer una ventana alta y esa ventana si la subo entonces, no sé, voy a subirla a 2 metros, un poco más, 2,60. En ese caso ya no la veo en mi vista de planta, como pueden ver aquí a la derecha. Entonces para eso es que vamos a utilizar la herramienta de vista de, región de plano, perdón. Entonces voy a cerrar aquí esta vista y vamos a utilizar aquí la herramienta. Entonces en la pestaña vista se van a vistas de plano y región de plano. Entonces aquí lo que nos toca hacer es decirle al programa cuál es el área que va a tener como ese rango de vista diferente y en este caso vamos a hacerlo así, no necesitamos entrar como en demasiado detalle. La idea es realizar esto, pues como el polígono que me va a determinar esa diferencia de rango de vista y aquí pues tengo que cuadrar entonces esa altura de la vista que quiero tener. Ok, perfecto. Entonces vamos a ponerle aquí un 3, 2,9, 2,90, 2,9 y acá un 2,6. Entonces yo ya estoy viendo el elemento que quería poder ver en planta a pesar de que en la vista como tal tengo un rango de vista diferente. Entonces si yo me voy a las opciones de rango de vista de ese plano, pues mi rango de vista sigue siendo 1.2 metros. Entonces ¿qué quiere decir esto? que si yo pongo aquí una ventana a una altura de 90 centímetros, la voy a poder ver. Ahora, si yo corro esa ventana hacia acá, como pueden ver, entonces ya no se me está viendo porque este pedazo de acá, esta región, está determinándome un rango de vista mucho más alto. Entonces lo único que puedo ver es la alfajía de lado y lado del muro. Pero no, no voy a ver el vidrio cortado. Entonces pues, ya así se utiliza esta herramienta. Como pueden ver en la vista 3D, tengo ahí dos alturas diferentes. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias y suscríbanse por favor. Que estén muy bien.